Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta The Wild Sinks Collares para collares, que deberías ver solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Wild Sinks. Ahora por un maravilloso precio. Número 2, Otro gran producto The Wild Sinks. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, Esta maravillosa gran oferta espera para ti, con solo pulsar la señal de abajo. Número 4, Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 5, También por Wild Sinks. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, Un gran producto que deberías tener. Número 8, La buena elección de nuestra colección. Número 9, Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 11, Hemos seleccionado nuestra colección. 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 Gracias por ver el video.